Gracias, buenas noches Pues vamos a recordar un bellísimo tema De esos que hizo Grandes y muy grandes mi tío Chamín Y lo vamos a cantar todos Esta noche Claro que sí Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro, te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi, casi sin dormir Me ayudan a cantarla, dice Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serás Mis mañanas Mis mañanas Y te vas Hasta cuando A mis brazos no lo sé Ser una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós Amor Adiós Adiós amor Y donde quiera que sesio Aquí estamos Tu generación Fuerte el aplauso Mis mañanas Y donde quiera que sesio Que te vas Que te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós 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 Gracias Tío Por todo Y me ayudan a cantar esto para él Que dice Adiós Amor